Tengo que decirte algo. Sí, ¿qué es? ¿Qué pasa? Estuve pensándolo bien y creo que voy a decírtelo ahora. Espero que no me lo reproches demasiado. Y eso es todo. Ya sé que no es el mejor momento para decírtelo, pero no hay otra forma. Te voy a dar plata para vos y para la criatura. No hay necesidad de armar ningún tipo de escándalo. Quedó todo claro, ¿verdad? Voy a preparar la cena. Voy a preparar la cena. Voy a preparar la cena.